Música Hola queridos y maravillosos seres de la Universidad Católica de Colombia Bienvenidos a esta edición especial del magazine Somos Ucatólica En el mes de octubre, un mes dedicado a los niños y niñas Y en el que muchos adultos recordamos como ser niños Soy el Hada Ucatólico y los saludo desde un mundo lleno de imaginación Noticias positivas y mucha felicidad Yo tengo muchos poderes, entre ellos el de sacar sonrisas El de revivir y recordar momentos felices Y el de soñar, ¿quieren ver cómo funciona? Los invito a ver a algunos de nuestros compañeros de trabajo disfrazados en sus momentos de niñez Al final de este programa descubrirán quiénes son Sabían ustedes que en esta universidad hay un grupo de personas que impulsadas por sus talentos Nos cuentan a través del baile, la música y la actuación historias que nos generan algunas reflexiones El grupo se llama Talita Cumi, vamos a ver de qué se trata El grupo de Talita Cumi es el grupo de teatro de integración de la Universidad Católica de Colombia Fue conformado en 1992, llevamos 30 años más o menos Y está conformado por directivos, personal docente, personal administrativo, alumnos, exalumnos y algunas personas de la comunidad Queremos invitar a todas esas personas que les gusta cantar, actuar, bailar Así no tengan la formación profesional pero que quieran participar de este bellísimo musical Para que se inscriban con la doctora Manel Torres en tesorería o en la coordinación cultural de bienestar universitario A veces las hadas nos molestamos con esa expresión No hay que creer en cuentos de hadas, ¿por qué lo dicen? Nosotros existimos y los cuentos también Sin ellos el mundo no sería tan divertido, ¿no creen? Ustedes tienen a su disposición ese lugar lleno de libros llamado Biblioteca Pero, ¿ustedes saben qué nuevos servicios presta? La Biblioteca de la Universidad Católica de Colombia en su proceso innovador Y acorde a los requerimientos de la comunidad académica Ha puesto en servicio los trámites en línea El cual agilizará de forma significativa los tiempos en cada uno de ellos Para mayor información pueden consultar página de la universidad y el enlace Biblioteca A mí me encanta vivir en este Mi Mundo Mágico Yo lo amo, vivo hace miles de años en él En la universidad hay algunos colaboradores que llevan muchos años en la universidad No tantos como los que yo llevo en Mi Mundo Mágico Pero han hecho de esta institución un lugar para soñar, para vivir Yo sé el caso de un docente ¿Quieren conocerlo? Ser docente va mucho más allá que una simple actividad Ser docente es una pasión La universidad tiene algo y en especial la Facultad de Psicología Y es que hay continuidad en los procesos Se preocupan por la formación de los docentes Entonces esto hace que se genere un sentido de compromiso alto hacia la institución Soy docente de la Universidad Católica de Colombia Soy orgullo católica Yo construí este espacio También hay unas personas que construyen espacios innovadores a través del arte Los arquitectos Y me contaron que dentro de muy poco tiempo Van a hacer un seminario aquí en la universidad sobre hábitat ¿Será que también podré ir yo? Queremos invitar a toda la comunidad académica Al primer seminario internacional de hábitat de diseño integrativo El objetivo principal del seminario es convocar a nuestra comunidad Alrededor de un espacio de aprendizaje Donde podamos debatir, pensar y analizar Sobre la importancia del desarrollo de proyectos arquitectónicos Que sean coherentes socialmente, ambientalmente y tecnológicamente Tendremos invitados nacionales e internacionales Que van a evidenciar estos proyectos Que se desarrollan a través de una investigación Con hábitat sustentable y con responsabilidad social Diferentes universidades de México, Chile Universidades destacadas de Colombia Como la Pontificia Universidad Javeriana La Universidad Nacional con sede en Medellín Y entidades públicas como la Secretaría del Hábitat de Bogotá EPM y la empresa privada como arquitectura expandida Estarán acompañándonos en este importante evento Queridos y apreciados docentes ¿Qué sería de la universidad sin ustedes? Y pensando en ustedes Hemos construido esta cápsula especial de información Para el final de este año Así acabaremos este semestre de la mejor manera Si eres profesor, ten en cuenta las siguientes recomendaciones Número 1 Recuerda descargar el avance por el portal web Número 2 Antes de grabar la nota, socialízala con los estudiantes Número 3 Recuerda registrar las fallas Para terminar, no olvides que las inscripciones para cursos de vacaciones Se abrirán de 9 al 24 de noviembre Bueno, eso es todo por hoy ¿Qué? Discúlpenme, sí, ya lo recuerdo ¿Se acuerdan de los niños que les mostramos en las fotos del comienzo? Vamos a ver quiénes son Aquí va Aquí ya me despido Pero recuerden que por más que crezcamos Siempre debemos mantener la alegría Los sueños y el optimismo de cuando éramos niños Les mando mi máximo poder El de la felicidad Tener en cuenta la siguiente... No, perdón Ten Ten, ten, ten El trámite de En Línea Que agilizará de manera... El objetivo que tendrá el seminario es... Gracias Les mando mi máximo poder El de la felicidad Adiós ¡Kame, Kame, Ja! ¡Uah! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja!